¡Puro cielo azul! Oye compadre, ¿qué pasó? Queremos que esta canción nos ayude a cantar ¿Eh? Y la que no cante que se vaya a Chihuahua en baile Si se la saben, cántenla con nosotros ¿Eh? Y si no la cantan, que se vayan a Chihuahua en baile ¡Sale! ¡Venga! ¡El voz de Vidal! ¡Dice! ¡Ya se grita un ritmo! ¡Ale compadre Tommy! ¡A todas las familias saluditos! ¡Familia de la Cruz Bautista se la hace con todo cariño! ¡Ale a la chapa! Queremos que bailen con nosotros y que la canten con todo cariño ¡Gracias! ¡Es el puro cielo 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 compadre! ¡De los temas clásicos de London nos vengan para ustedes! ¡Vámonos! ¡Dice! Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están en celosos Y tienen miedo que yo te quiera Ande a pensar que están en celos Y cerrada Vas a dejar pronto de quererme ¡Gracias! Y vengan por eso y que la canten con todo cariño Pero las puertas decían cantados ¡Van a poder! ¡Gracias! ¡Han a poder! Pero la puerta no es la puerta Que tú por dentro estés Tú a mí me quieres y yo La puerta negra sale ¡Eso, qué bonito! ¡Y no se me arranca, primo! ¡Saludos, Brian! Diles por ahí a tu padre Que si yo nunca el amor he gozado Que si se amaban también en la puerta Que la puerta negra se la cerraron Vamos a cantarla otra vez Todos, todos, todos y todas Toda Sacuela Todo Chalingo ¿Cómo dicen? Todo Woutla Ándale, campanita, marcial ¿Cómo dicen? ¡Sí se la sabe! Compadre Tommy Dice Pero la puerta no es la puerta ¡Uh! ¡Ese grito! Dice Que tú por dentro estés ¡Uh! ¡Vaya por mi compadre marcial! Dice Tú a mí me quieres Si yo La pinche puerta ¡Eso, chingado! ¡Gracias! ¡Saludos, Javi! ¡Saludos, Javi! Y vamos a seguir bailando Pechito con pechito Cachete con cachete Arrechónelo Y no la suelte, primo Y hace el puro Cielo azul ¡Uh! ¡Vamos! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Que yo un carretón viejito ¿Dónde venía Por ti y no? Traía un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Ella dispuesto a matar Y él detenga su camino En una casa muy rica De la hacienda de Sacuala Por ti y no toco la puerta Le escondieron ahorita Para aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver al carretonero Aquí no damos limosdeos Que no queremos Por dioseros Vale más que se refiere Que no vuelva Limosero Que pronto se me olvidó Que fue tu esposo, hombre No dejaste por tu hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto Traigo a tu hijo Le dijo el carretonero ¡Ese grito! Y arrechona Nuestro padre Saco la pistola Escuadra Del morra que Ella traía Antes de morir a mi hijo Le juré Te encontraría Solamente Que no supo Que después Te mataría Le disparó Seis balazos Al pecho de La señora Tu amante Tu amante Tiene dinero Para que te encierre ahora A mí que me llevo al monte Hablo con mucha tristeza Al abrazar el che de su hijo Se hace la bajo firmeza Luego levantando su brazo Se disparó Y la cabeza ¡Guerra, papá! ¡Ya se cansaron! ¡Guerra, papá! ¡Que si ya se cansaron! ¡A ver ese grito machín! Vamos a seguir avanzando rápidamente por ahí Y recuerden, damas y caballeros Señores y señores Ahí está